A base de un adagio popular, el gobernador Chamba, Ángel Unchupaico Canchumani, rindió cuentas sobre sus 577 obras a lo largo de estos cuatro años de gestión, este primero de diciembre en el Coliseo Huanca. A mí, en los medios de comunicación, al 90% me han dado coma piñata. Mintiendo, mintiendo, dice un viejo adagio de Maquiavero y Zunzun. Miente, miente, que algo queda. Eso han hecho esos grupos políticos. Ahora esta cifra que te vas a enterar es la verdad. Y hoy día te vas a dar cuenta, ¿y por qué los periodistas, por qué los locutores, por qué los comunicadores no nos informaron esto? Sabrán por qué responder. Yo hablo ahora con números. Para eso han venido. Esperemos que este dicho no se le haya pegado, porque según el consejero Víctor Hugo Quijada, quien preside la Comisión de Infraestructura, no habría tal cantidad de obras. A pesar de los apelativos que se habría ganado por parte de sus opositores, el Chamba aseguró que sí trabajó durante su gestión. Calificativos, insultos. Un churrata no ha hecho nada, corrupto. Esas palabritas lo hicieron. Pero ahora quiero demostrarles. Estamos transmitiendo en vivo en varias radios para Selva y Selva, para Sierra y Selva. Esta es la verdad. Y lo que estamos hablando se registra en el acta para mandar a la Contraloría y al MEF. Aquí no se miente. Sin embargo, los candidatos a gobernador durante la campaña electoral lo habrían considerado como opositor, a pesar de que no participó como tal. De las 577 obras, y quiero que sumen, porque esos opositores durante la campaña, sin que yo fuera candidato, a mí me agarraron de la yugular. Asimismo, el gobernador de Junín aún no supera la sombra de la gestión que lo presidió, por lo que no duda en repetir que su gobierno fue mejor que la de Cerrón y que la valla que deja es muy alta. Los números, y los números no mienten. Así que queda registrado en la historia de Junín que el gobierno regional de su amigo Unchupaico le duplicó de lejos en presupuesto para obras en estos cuatro años. Y le dejo proyectado más de mil millones a la nueva gestión para que continúen las obras. Y en breve, saquen la cuenta, anoten para que la gente, ustedes que han venido, le informen. Pero el electo gobernador Vladimir Cerrón Rojas no dudó en recordarle que la única valla que superará es la de su anterior gestión. Por lo que, en su alocución, el gerente general, Víctor Dueñas Capcha, tratando de convencer a la audiencia, dio a conocer el monto de la inversión en estos cuatro años de gestión. Nuestro presupuesto institucional de apertura versus el presupuesto institucional modificado. Aquí tenemos un recurso gestionado por gestión desde el 2014 hasta el 2018. Un presupuesto total de 1.223 millones que se está gastándose en los proyectos que desarrollan en la región Junín. Además, realizó una comparación sobre el presupuesto inicial de apertura y el presupuesto inicial modificado que deja gracias al gobernador Chamba. Vemos que para el presupuesto del 2019, a la gestión entrante, este gobierno de una manera responsable está dejando un PIA, un presupuesto inicial de apertura de 325 millones para la región. Las obras de mayor trascendencia que deja y que no cumplen con los requisitos para hacer mega obras, según el consejero Víctor Hugo Quijada y el decano del Colegio de Arquitectos de Junín, son el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas y el Colegio Emblemático Santa Isabel, que cabe resaltar fueron proyectos de la anterior gestión. Nosotros llegamos al 2015, encontramos un contrato suscrito el día 31 de diciembre del 2014 para el emblemático Colegio Santa Isabel. Nosotros, como buenos demócratas, respetamos ese contrato, encontramos un expediente que tenía dificultades técnicas y no cumplía las expectativas para poder desarrollar este proyecto tan deseado por la comunidad educativa de Santa Isabel. Por lo cual, reformulamos ese expediente. Hicimos en tiempo récord un colegio emblemático que tiene un valor de 103 millones de soles y que en estos momentos la comunidad educativa de Santa Isabel viene ejecutando sus clases en aulas modernas, en laboratorios modernos, donde tienen complejos educativos para garantizar la educación del pueblo. Gracias por ver el video.